Nos vamos a ir a Chubut, hay un dato que ha tomado relevancia en las últimas horas y tiene que ver con la actuación de la justicia a partir de una situación tremenda, vivida con pingüinos, una masacre, literalmente la que ha sucedido allí en Punta Tomo. El dueño de un campo mató a cientos de pingüinos, este hombre utilizó una topadora para abrir ese camino lindero a la reserva y electrificó un alambrado, lo que provocó la muerte de una gran cantidad de aves, un juicio histórico. Pablo Bernasa es periodista, está en Chubut. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Ezequiel? Buenas tardes para todos, así es, así estamos siguiendo ya hoy la primera jornada de este juicio, de este debate oral y público en esta causa increíble, ¿no? Para una provincia que tiene, puede tener muchos efectos, digo Chubut, pero en materia ambiental y de cuidado y preservación de la fauna es una provincia ejemplar en su historia y este caso sale de lo común y busca sentar precedentes a futuro porque llevar a juicio oral una causa por presunto maltrato animal se sale de lo común, estas causas generalmente no avanzan demasiado o se arreglan antes, pero se busca que esto sea un ejemplo a futuro. Como bien decías en la presentación, acá lo que se está llevando a juicio es a un propietario rural de un campo lindero a la reserva continental más grande que hay de Pinguino de Magallanes, Punta Tombos se llama, está al sur aquí de donde estoy yo, en Rawson, la capital de Chubut, por la costa. Bueno, y este hombre tiene un campo lindero, es una familia ligada desde siempre, hace más de 100 años desde el bisabuelo de este joven que se llama Ricardo la Regina, que habían cedido justamente las tierras para que se haga la reserva natural de Punta Tombos, que tiene un centro de interpretación, que tiene los senderos, que tiene visitas de miles de turistas de todo el mundo todos los años. En esta época, justamente a partir de septiembre, octubre, hasta marzo, abril, porque lo que vienen a hacer los pingüinos aquí, a esta costa, es a procrear. Vienen justamente a parearse, lo que hacen es, tienen aquí sus nidos, ahí ponen los huevos, y bueno, y justamente ahí nacen los pichones, ahí les dan su primer alimento, y una vez que empiezan a crecer, de aquí se van, están todos estos meses. Pablo, esto comienza como una disputa familiar, sin mediar consecuencias de este tipo, ¿qué alegato, no estamos en instancias de alegatos aún, pero qué se ha dicho respecto a este tema? ¿Hubo una premeditación o la disputa familiar ganó a esta terrible consecuencia que sucedió? Mirá, hoy empezaron a declarar justamente el tío, la tía, el primo, que son los del campo lindero, no está claro cuál es la disputa familiar, si es que esto tiene que ver con la disputa familiar. Lo que acá hubo es una decisión de este joven que compra una topadora y la pasa por encima en una época de reproducción, eso es lo que se está aquí acusándolo, de maltrato animal y de daño ambiental, porque él lo que hace es un camino y la instalación de un alambrado, él quería cercar su campo para poner allí ganado vacuno, algo que es incompatible, digamos, las vacas pastando al lado de los pingüinos, una cosa que nunca se había visto, lo sumo de las ovejas, que sí es un animal que está más adaptado aquí en la Patagonia, no las vacas, ¿no? Bueno, cuando él toma esta decisión, pasa con esta máquina que pesa 9.000 kilos, se contabilizan sobre 175 nidos, que cada uno tiene aproximadamente dos pichones y se han sacado imágenes de estos pichones muertos, de los huevos, no de pingüinos grandes, sino de los pichoncitos, lo que hace el pingüino es dejar al pichón ahí en su nido, va a buscar la comida y vuelve y lo alimenta. Bueno, en este momento, en noviembre, se calcula que esto pasó en noviembre del 2021, que este hombre, vamos a ver cómo se demuestra en el juicio, pero acaba de haber más de 50 testigos con imágenes satelitales, con drones, viene hasta la National Geographic, va a haber intérpretes en el juicio, porque hay organizaciones ambientalistas que además del Ministerio Público de acá de Chubut son querellantes y van a buscar demostrar que la Regina fue culpable, conociendo el lugar, conociendo el daño de tomar esta decisión y pasar por encima de los nidos, causando un desastre al final, ¿no? Pablo, hay una previsión de condena de cuatro años, ¿no? ¿El máximo es lo que se prevé? Claro, es que la ley es muy suave, en este caso se busca que se cambie la ley a futuro, pero se llegaría a cuatro años como máximo si se logra demostrar en el juicio que en concurso real el daño y el maltrato en un montón de hechos que se quieren demostrar queda ahí marcado en el juicio. Si las pruebas lo logran demostrar, el máximo de pena recién sería cuatro años que no es escarcelable, ¿no? Pero recordemos que es una ley muy vieja, que generalmente, como decía yo en la introducción, no avanza demasiado, no tiene penalidades muy fuertes, por eso se cree que esto puede sentar un precedente a futuro, ¿no? Claro, que llama poderosamente la atención, bueno, son otros tiempos, ¿no? La participación también de un contexto internacional, ¿no? Para este tipo de causas. Y si va a sentar un precedente histórico. Sí, porque se ha movido mucho la fiscal Florencia Gómez en esto, lograr ha llamado y se ha cansado de insistir con organizaciones internacionales, sobre todo está Greenpeace, acá está también el National Geographic, la Fundación Patagonia Natural, y claro, tenían tecnología de última generación para demostrar con imágenes satelitales cuándo fue hecho el camino. ¿Por qué es clave cuándo fue hecho el camino y pasó la topadora? Porque si la topadora hubiera pasado en julio, en julio no hay pingüinos. Que es el argumento de la defensa. Dicen, no, esto no fue en esa época. Lo que se quiere demostrar es que fue en noviembre, en plena época reproductiva. De ahí el daño. Esto está ubicado al lado de la reserva de Tombo. No es Tombo, es pegado a Tombo, pero se sabe que tenés que manejar el campo con un área ahí medio mezclada y que tenés que tener cuidado porque es una reserva de biosfera mundial que no podés avanzar. Eso es lo increíble, que alguien que conoce el lugar, que se formó con un abuelo que donó todo en su momento, haya tomado esta decisión. Pablo, ¿hay verdadera conciencia de las personas que viven en el lugar respecto a la preservación de los pingüinos? Sí, por eso le decalaba el tío, del tío de este joven, justamente planteaba que él que es vecino, que es el que hace la denuncia original, dice, jamás se le hubiera ocurrido. Ellos eran guardafauna, ellos donaron las tierras, ellos venían dando una muestra ejemplar de cómo hay que convivir con la fauna autóctona y que no entiende lo que hizo su sobrino porque si el argumento era poner un alambrado, había maneras mucho menos daninas de poner un alambre. No hacía falta pasar una máquina como pasó este joven. Con esto que te estoy diciendo lo declaró hoy, hace un par de horas en el juicio, el tío Alberto de la Regina. ¿Qué tiempo está previsto que dure el juicio, Pablo? Veremos que si van a declarar a los más de 50 testigos, hoy se demoró mucho, porque hubo planteo la defensa, que pidió una suspensión de juicio a prueba que fue negada por el tribunal, este hombre quería donar toda una parte de su campo para la reserva y con eso quería evitar el juicio, eso no fue aceptado. Se demoró mucho, vamos a ver si le ponen más ritmo mañana, mañana y tarde, y yo calculo que si es así, a lo sumo terminarían todos los testigos esta semana y quedaría la semana que viene el legato y ya el fallo, ¿no? Pero por lo menos toda una semana va a llevar, porque hay muchos testigos. Eso que mencionaste es un buen dato, ¿no? Quiso negociar, ¿no? Claro, es un derecho que le asiste, esperó hasta último momento el abogado, por eso los planteos de la parte acusatoria fue que fue temporáneo, el planteo que no puede haber esperado a que inicie el juicio, y estén todos los testigos, ha viajado gente de todo el mundo para el juicio y pretender que en la primera jornada del juicio el tribunal acceda a que esto se suspende y quede en la nada. O sea, lo tendría que haber hecho antes. Es un derecho que le asiste, es un instituto de suspensión de juicio a prueba, algunos lo llaman la probation, y bueno, no fue aceptado. Así que eso llevó buena parte de la mañana hoy, las primeras dos o tres horas de la mañana. En los temas del día en la agenda en la provincia allí en Yubut, Pablo, este capta la atención, ¿y cuáles otros son los temas del día o de la semana? No, básicamente esto, después hay otra agenda que tiene que ver con la zona sur y la parte productiva, hay un traspaso de áreas petroleras hoy que tuvo al gobernador Torres allí presente, que tiene que ver con un poco el retiro de YPF de esta zona del país para irse más que nada a Vaca Muerta, esta es la cuenca más antigua que hay, cerca de Comodoro Rivadavia, que lleva más de 100 años YPF, ahora está muy exprimida esa cuenca, se está retirando, bueno, hoy fue un día en el cual se anuncia el traspaso a las áreas de PECOM, de Pérez Compán, para seguir explotando. Te diría que eso, y después una agenda que se viene más institucional, como la aprobación dentro de un mes del primer código electoral de la provincia, son hechos también de fondo importantes. Pablo Barnaza, periodista desde Chubut, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, Ezequiel, un placer. Hasta cualquier momento. Buenas semanas, saludos.